Bueno, Arrancha el León, bueno, vamos a comenzar inmediatamente esta octava cita Gecho Blog con Julen y Turbe Ormaeche y suele ser habitual, si a nadie le molesta, que grabemos a quienes estamos. Esto no es online, alguien tiene alguna pega o que grabemos y que colguemos en internet, porque sabéis que esto es así. Yo soy Miquel Aguirre Gaviria y os vamos a pedir, de forma muy breve, es el momento de, si queréis publicitar, estamos hablando de un evento blogger, si queréis publicitar un blog o una web institucional, brevemente lo podéis hacer. El ponente no es antes Julen, o sea que seamos breves. Raimundo, empezamos por aquí. Soy Raimundo Rubio, técnico en el ISEI Bay y tengo un blog que se llama REROS, evaluación en Serendipity, que trata un poco de varias cosas. Bueno, yo también voy a ser breve, yo soy Mónica y llevo mucho tiempo ya con Miquel en este tema de Gecho Blog. Ricardo Ibarra, edicenea en la web y docente, trabajo en el Instituto de Prencia. Hola, buenas tardes, pues yo soy Noemi Pastor y también tengo un blog que se llama Boquitas Pintadas y me gustan estos saraos, por eso vengo. Seguimos. Buenas tardes, soy Diego Artola, nuevo en estas cosas y tengo dos blogs. Una es Aventura de Padre y otra es El viaje a la social media. Es la primera vez que vienes, Diego, a un evento de Gecho Blog, aunque he estado conectado en algunas ocasiones. Sí, intenté ir a la anterior, pero no pude ir y bueno, he estado al lado de casa. Hola, Iñaki López, del Aula de Cultura de Gecho, soy técnico y director de varios programas. Por ejemplo, de muchos de gran éxito como... Sí, bueno, ha sido recientemente el salón de cómic de Gecho y el salón de manga. Que no pudimos ir porque coincidió con un evento y que tratamos incluso de traer algunos de los del atrecho que teníais allí, aquí, etc. Pero bueno, Iñaki, habrá oportunidades. Para este año será otra edición, así que nada. Sí, 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 gracias. Sí, me llamo Javier Beotegui y soy consultor informática. Yo he tenido algunos blogs que he ido abandonando poco a poco y pues he venido aquí a redar un poco, a ver otra vez. Si los puedo reactivar de alguna manera. Muy bien, loco. Hola, yo soy Gorka Chandiano, de profesión chamarilero y también tengo un blog. Se llama El mundo está a favor de los pequeños, pero es mi blog, no es un blog profesional. Gracias, Jorge. Muy buenas, soy Roger Poza, no tengo blog, vengo aquí a curiosear y a ver si me gusta el mundo. Mirad, una foto de alguien sin blog. Yo soy Aichi Bergisán, la segunda sin blog. Y totalmente novata en este mundo, pero bueno, con la idea de aprender y adquirir curiosidades. Gracias. Sí, hola, soy Mónica y tengo un blog de moda, decoración y cosas bonitas para niños. Y ideas sin moda para niños, chic. ¿Eres de Gecho también o no? ¿De Bilbao o de...? Bueno, cerca de San Fuentes. Ah. Hola, yo soy Libe y tengo un reto para este año que es retomar un blog que empecé el año pasado. Y bueno, sobre rehabilitación, restauración de edificios y bueno, más o menos eso. Eres arquitecta, además. Y soy arquitecta, sí. Muy bien, pues Julen, tuya es la palabra. Bueno, igual, si me permitís voy a hacer una mínima presentación, pero es muy difícil presentar a Julen y Turbe Ormaeche. Pero básicamente, digamos que si muchos somos quienes creemos que igual lo más gratificante de la vida es aprender, porque amar es aprender, porque muchas cosas son aprender, pero el aprendizaje como tal no existe. Existen personas que aprenden y las personas que aprenden se llaman aprendices. Entonces, tenemos que agradecer a Leire y a Alex, que están por aquí, los técnicos y son nuestros anfitriones. Ahora pasaremos, pero terminamos y ya al final haremos la ronda de quienes se han incorporado en este momento. Pero decíamos que hay personas que aprenden, y las personas que aprenden en castellano se llaman aprendices. Y Julen, entre otros muchos méritos en esto de la blogosfera vasca y, bueno, quizás un poco bilbocentrista, es el, yo decía, el alma, bueno, el pater del grupo aprendices, y lo tenéis aprendices en wikispaces.com, que fue, digamos, un generador, un grupo de amigos, generador de multitud de subgrupos, como el propio Gecho Blog y tantos otros. Dejadlo en presente. Espero que siga así. Y nada más, Julen. Luego haremos la ronda a quienes habéis venido un poco más tarde. O igual lo terminamos para que quede de esta manera. Brevemente, nombre... Soy Ken Seliman y, bueno, he empezado hace poco en el mundo de... ¿Tienes blog? Sí, pero he empezado hace poco y, no sé, me parecía interesante, pues, para ver lo que... Pues, qué pasa en el mundo de los blogs. Perfecto. Y, sí, hola, ¿qué? Hola, yo soy Bea, también tengo blog, también lo tengo desde hace un añito y poco, con lo cual estoy empezando también y, nada, pues, vengo con ganas de aprender y de escuchar la aprendizaje. Al maestro, ¿no? Muy bien. Julen, ahora sí. Si vamos a tu sitio y miremos ahí, hay alguna entrada por ahí que se...